Recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo y formes parte de nuestro club de seguidores. ¡Síguenos! Son buenos y exigentes, pero cuando a ellos les toca hacer una cosa, lo hacen a la y se va. Y así se debe de quedar, ¿a poco no? Cuando se te desbarata el baño, ya ves que tienen como un flotador. Ahí te tira y tira el agua, le dices al vato, oye, está tirando el agua. Sí, este... ¡Ay, güey! El domingo, el domingo lo checo, pero no te dices si el domingo de Ramos, de Resurrección. ¿Cuál domingo? Porque pasan los domingos y no lo arregla. Y el día que lo arregla, cállate en los hijos. Quiere aplausos por todo el año. Hasta hace junta. Vengan por acá, vengan por acá. De por la... Mijo, ven por acá. Y ahí estamos todos amontonados en el bañillo. ¿Qué pasó? ¿Ya están todos? ¿Ok? Lo acabo de arreglar. Les voy a pedir... Cuíden la casa, cabrones. Cuídenla. O sea, a mí me duele. Me duele porque la estoy pagando de oquis. Yo ni vivo aquí. Yo siempre estoy trabajando por ustedes. Y el día que me toca descansar, me tengo que pasar arreglando esto. Por favor, chéquenle. Si ven que se batalla, de volada, avísenme. Yo te dije luego... Por eso, o sea... Estamos hablando de ahorita. Desencargo bastante. Por favor, despacito. Es que le apagan. O sea, ¿qué quieren hacer? ¿O qué chingamos? O sea, no. Despacito. Que no se chingue todo. Es un sistema cabrón que trae adentro y complicado. Les voy a pedir. Que nada más fue el zapote el que cambiaste. Por eso. Es que haces mucho pedo por un zapote. Ah, ¿yo hago pedo? ¿Y por qué no lo voy a hacer al lado de tú? Si no es mucho pedo. No, ahí está. Les voy a pedir. Y ya me voy a acostar un rato porque no, hombre. Esa madre. Me pegué bien gacho aquí. Así. Se empieza a quejar de todo. La pinche pinza no ha agarrado. Y cuando le hace... ¿A poco no? Y hasta te platica con efectos especiales. ¿A poco? Hombre, le hice así. Hombre. Sentía así el pum, pum, pum. Las latidotas aquí. Mira, mira. Hombre, a ver si no me chingué el dedo. No lo puedo mover. Es porque te acabas de pegar. Hombre, de verdad. Nada más porque están los niños, pero... Quisiera, cabrona. Quisiera. Que se entera lo que yo estoy sintiendo en el dedo. Se te desean el mal. Como si uno no tuviera suficiente dolor. Cada mes la mensualidad que paga uno. ¿A poco no? Yo no sé qué debemos, pero la pagamos con sangre. Ahí está uno pagando la mensualidad. Y le dice uno al vato, traigo cólicos, por favor no me hablen. ¿Y yo qué culpa tengo? Así, o sea, se ponen en picudos. Basta, señores. Necesitamos que le ponga atención. Mira, ahorita. Ahí vienen con su esposa. En vez de abrazarla. No, el vato ahí está. A toda madre. Hay vatos que te abrazan como si fueran compadres. Y tienen un tino. En vez de acariciarte la cara, no. Te pescan de la lonja que se te hacen esto de aquí. Entre el brasier y la axila. ¿A poco no? Te pescan y ahí te tienen toda la noche, desestresándote con tu lonja. Así, mira. A sas y sas. A más y joñé y más y joñé. Hasta morao se te hace aquí. Todo eso nosotros lo estamos cargando. Aparte que no descansamos. Esa es la verdad. Nosotras no descansamos. A mí Rigoberto el otro día me dijo que tengo las chichis caídas. Yo ni cuenta me había dado. Hasta que me dijo él. Y yo, pues fíjate que creo que sí. No, chécate, chécate. Rigoberto me echaron la mamografía. Otra vez, otra vez. Hacela por semana. ¿Cómo va a estar bien esa madre? Mira nomás. Yo por la niña. Le digo, ¿qué tiene que ver la niña con mis senos? La cargas, la cargas. Te tropiezas un día cuando la traigas cargada con una chichi. La matas, cabrona. Fíjate todos los insultos que uno recibe. ¿Pudiendo yo caer en la depresión? No, señorita. No hay que caer en la depresión. Este año, yo por eso les digo. Este año que ya empezó, hay que empezarlo con libertad de expresión. Hay que empezarlo con otros objetivos. Ah, que tenemos las chichis caídas. ¿Qué tiene? Busca soluciones. Yo la mía es bailar como bailo. Así. Échale, let's go, let's go. Ahí va, pa' todas las chichis caídas. Su madre. Yo no dije que no lo oliera. Pero sin dolor no hay pastel. Así lo dice Sofía Vergara y yo me uno a su movimiento. Yo quisiera ver que el vato bailara el shakey shakey con ya saben qué. Imagínate que ahorita llegando a tu casa, chica, 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 ándale. Si no te excitas de periodo, te diviertes viendo la chingarera esa como moco de guajolote para allá y para acá. Lo peor es que como ya salen tomados de aquí y el vato piensa que anda con todo. ¿A poco no? Ándale y te va. ¿Qué es eso, señor? No domina con su cabeza de acá. ¿Quiere dominar otra? Por favor, señor. Aquella ya anda así. ¡Ah, no, 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 no. Y luego ya nada más te dicen, ay, tal mugrero, si lo echas a jalar es tuyo. ¿Yo qué culpa tengo para andar ni que fuera Jesús para resucitar muertos ingelis? Y todavía te dicen, háblale, ¿me puedo pasar toda la noche, michito, 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 michito? No va a reaccionar. Ven porque les dice uno, te digo, yo no descanso jamás. Aparte porque Rigoberto está ahí siempre fregando con sus sexualidades y aparte porque ronca. Ay, cómo roncan los cabrones. Y todavía te abrazan los ridículos para acomodarte el hocico y la nariz en la mera oreja. Gracias a Rigoberto todos los días, escúchame bien, todos los días sueño que tengo una carpintería. Porque hay gente que ronca cuando agarra el aire. Así de, hay otra que ronca cuando lo suelta. Rigoberto pa' los dos lados, señor. Ahí estoy. Yo en mi subcociente meto el ronquido y sueño que tengo carpintería. Te oí ir el ronquido con el cerrucho. En la mañana me levanto chinga, no acabé la mesa, ando tensa todo el día. Porque aunque dormida soy responsable. Pero así son los vatos. Por eso muchas mujeres nos enfermamos. Y mira que hay muchas enfermedades en esta vida. Ahorita la principal es la depresión. Yo sí les quiero pedir, sobre todo a las mujeres, que este año, olvídense de eso. La depresión, ya hasta lo están comprobando que la depresión causa el cáncer. Todo lo que te tragas, todos los corajes, todo lo que nos sacas se convierte en esa enfermedad. Hay que erradicar esa misma enfermedad. Hablemos. Es lo que hay que hacer. Hay que hablarlo. Me siento mal, no me gustó lo que me dijiste. Y que el vato entienda. Y ya no te estés deprimiendo. Yuridia, estoy gorda. Yo también. Y lo que tiene. Ah, que porque estamos gordas. Dijo mi mamá, no estoy gorda. Lo que pasa es que yo sí tengo para comer. Y así tengo que luchar. Cuando me dicen gorda, les digo yo gorda y tú jodida, que no tienes para comer. Y así tengo que hacer. 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 Y así tengo que hacer.